¿Cómo ve hoy en día las gestiones que está haciendo el Gobierno Nacional de alguna manera diplomáticas para poder recuperar las islas? No, es pésima, es pésima. Es pésima porque hay dos resoluciones de la ONU que son indiscutibles y que obligan a los ingleses a sentarse en una mesa y dialogar. Y eso no lo ha logrado el Gobierno a través de una política de Estado que sea firme, que sea reiterativa ante los distintos organismos mundiales para que justamente se dé ese hecho. Porque, a ver, lo hacemos a la inversa. Si la obligación hubiera sido de Argentina y Argentina no se hubiera sentado a dialogar con los ingleses, ¿en qué situación estaríamos hoy nosotros? Aislados del mundo. Es así. ¿Cuál sería la salida para usted? Ah, una política de Estado que sea categórica en el sentido de que se los obligue a los ingleses, respetando la resolución de las Naciones Unidas, a sentarse a dialogar de forma pacífica, a buscar la solución a este conflicto. Ya ha pasado el tiempo, pero en su momento, cuando usted fue a la guerra, ¿estaba convencido de que era la salida? No, 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 no. Uno es joven, tiene el espíritu ese de decir, bueno, por fin se logró recuperar algo que nos pertenece. Entonces, vamos a poner todo lo mejor de cada uno de nosotros para que eso se dé. Pero uno nunca, de hecho, nunca se pensó que se podía llegar a una guerra. Siempre se trató de buscarle la salida pacífica, pero lamentablemente acá el que impulsó la acción bélica directa fue Inglaterra. Inglaterra es el que no quería dialogar, esto era claro. Lamentablemente, después, con el ataque que hacen el puerto argentino, el primero de mayo, ya ahí era irreversible. Y más después con el hundimiento del general Belgrano, ya ahí no se podía volver atrás. Pero nadie pensó de que, creo yo, y estoy dando una opinión por aquellos que llevaron adelante esta locura, pero nadie pensó de que se podía llegar a una acción bélica. Sí se justificaba el hecho de recuperar Malvinas, pero yo creo que se tendría que haber agotado todas las instancias en ese momento como para poder solucionar el tema. Pero acá, repito, el que no quería eran los ingresos. ¿Qué sigue ahora? ¿Van a hablar con el gobernador electo? ¿Cómo va a seguir su reclamo aquí en Mendoza? Sí, este reclamo lo vamos a seguir hasta la última consecuencia. Si acá no vamos a claudicar, creo que alguien se va a tener que, de alguna manera, sentar a dialogar. Porque acá lo que no hemos logrado es dialogar con el gobierno. Ha sido a través de intermediarios y esos intermediarios nunca les llegó la campana real de la situación y de la condición. De hecho, le hemos ajuntado la sentencia judicial que yo tengo, para que vean cuál es la realidad. Pero bueno, siempre ha sido, no tenemos plata, no tenemos plata. La cuestión económica. A ver, de por un lado dice, sí, está bien, se merece ser reconocido, pero no tenemos plata. Y con eso nos corre. Va a estar complicado en el entonces que lo... Sí, pero bueno, yo creo que por parte de las nuevas autoridades, creía yo que podemos llegar a tener un diálogo en el cual ver de qué manera se puede consensuar esta problemática y darle una solución de forma definitiva. Gracias, Ro. Es tiempo de recuperar la Mendoza que nos enorgullecía. Cada uno de nosotros puede y debe hacer algo. Desde cada lugar que ocupamos, con vocación, trabajo y convicción, podemos lograrlo. Recuperemos la Mendoza de espíritu sanmartiniano, de progreso, de solidaridad, de crecimiento. Porque siempre fue nuestro signo distintivo y ahora es nuestra necesidad y una obligación colectiva. Podemos volver a sentir orgullo por Mendoza. Se puede. 105.5 Pensás de otra manera. Escuchás de otra manera.